Yo recibió RCTV Internacional en el estado Carabobo. Durante la realización del evento nos vemos en la plaza efectuado en Valencia. Una vez más el respaldo incondicional de los venezolanos hacia nuestro canal quedó evidenciado a dos años del cierre de la planta. De todo el mundo, de todo. Extraña Radio Caracas, que no creo que sí. Él tiene cable en su casa, ¿lo puede ver? No. Los artistas de RCTV Internacional, quienes participaron en esta gran concentración, mostraron su solidaridad con Globovisión, que hoy se ve amenazado de una posible salida del aire. Sí les afecta, señores. Les está llegando a ustedes cada vez más cerca. Y cada vez que quieran hacer una denuncia, tener un micrófono delante de ustedes para que alguien los escuche, para hacer esa denuncia, para hacer ese reclamo, cada vez son menos las ventanas, las puertas que se les abren. La realidad es que definitivamente nos quieren quitar los medios de comunicación donde podemos comunicarnos, podemos hablar, podemos poner denuncias. O sea, es un medio que no es de un grupito de venezolanos, como lo hace creer el gobierno. Por su parte, autoridades regionales, así como el movimiento estudiantil de la entidad, hicieron un llamado a los ciudadanos a luchar por la libertad de expresión. Estamos dispuestos a defender nuestros derechos, el de la libertad de expresión, pero también nuestro derecho a la propiedad, nuestro derecho a educar a nuestros hijos como nosotros creamos conveniente, nuestro derecho a trabajar, nuestro derecho a la libertad de empresa. Y todos esos derechos que vienen a ser amenazados. Y aquí están sus altos panas, los estudiantes, que seguimos con ustedes y que vamos a defender la libertad de expresión y la democracia de Venezuela aquí, ahora y cuando sea. Radio Caracas Televisión continúa su lucha por el derecho a la libre información, especialmente en este momento cuando el Ejecutivo Nacional incrementa su ofensiva contra los medios independientes. Desde el estado Carabobo, Kiarina Parisi, El Observador. Desde el cierre de Radio Caracas Televisión, la ciudadanía no cesa de preguntarse cuándo se restablecerá el estado de derecho a la verdad y la justicia en Venezuela. A la fecha, miércoles 13 de mayo, se ha cumplido un año y 354 días de la ejecución de la medida arbitraria e ilegal con la cual el Gobierno Nacional se apropió de nuestras antenas.